¿Puedes decir tu nombre, por favor? Ricardo Chávez Aldana. Soy reportero. Mi vecino me dijo, güey, no vengas porque aquí hay gente desde el día que te levantaron armada y no son policías afuera de tu casa. ¿Ya pueden platicar en ingresos ustedes dos? Sí, pero no da vergüenza. Yo también sé platicar en ingresos. Ay, está mentiroso también, hombre. Es que me da vergüenza hablarle. Si eres un reportero en las ciudades grandes y reconocido, recibes amenazas, pero hay protección. En cambio, un reportero en un pueblo o ciudad chica lo puedes asesinar y mandar un mensaje. No denuncies, cállate, autocensura. Y si me llega a preguntar al juez que si los muchachos los mataron por mi culpa, ¿qué le tengo que contestar? ¿Qué piensas? Fíjole, pues. Un beso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a irme a comer? Otro beso. ¿Verdad? Llegaron dos que nos estaban cuidando y en voz baja dijeron ahorita los vamos a matar. Llegaron dos que nos estaban cuidando